Estimados y estimados docentes, los contextos actuales demandan a los docentes a desarrollar procesos educativos pertinentes que permitan potenciar las habilidades digitales de sus estudiantes como una nueva alternativa para la generación de conocimiento. En este sentido, en el curso de innovación tecnológica y creación de contenidos digitales, ustedes podrán adquirir las competencias necesarias para integrar los medios basados en las nuevas tecnologías en su práctica docente, valorando la contribución de que el uso de estos aporta a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este aspecto, la innovación tecnológica en el campo de la educación se desarrolla en base a las circunstancias y necesidades del contexto, desafiándonos a replantear el enfoque y los objetivos de nuestro sistema de enseñanza, para proporcionar nuevas y mejoras respuestas pertinentes que motiven a los estudiantes a desarrollar las competencias que exige el siglo XXI, adquiriendo así conocimientos de una forma más dinámica e interactiva y prestando especial importancia al trabajo colaborativo. Con este nuevo enfoque, los contenidos digitales educativos abren un mundo de posibilidades que hacen más fácil y más flexible la educación. Así, permite tanto a docentes como a estudiantes no depender del lugar en el que ellos se encuentren, incluso pensar que no haya disponible una conexión a internet. Muchos de ellos son descargables y se pueden consultar de manera offline. Con esta propuesta formativa de 70 horas, ustedes podrán potenciar sus competencias a través de la incorporación reflexionada y formada de las tecnologías de la información, como medios y herramientas de apoyo para la comunicación, actualización de conocimientos e innovación de los distintos procesos. Finalmente, les invito a ser parte del curso Innovación Tecnológica y Creación de Contenidos Digitales. Sean bienvenidos. El gobierno de todos.